Hola y muy buenas a todos y si bienvenidos a un nuevo video de mi canal y el video de como mostrarles como tener una calculadora científica en nuestra Nintendo DSi Ok, estas calculadora científica son las mismas funciones que trae una calculadora original Pero aunque traen nuevas funciones para esta calculadora para la Nintendo DSi Así que esta calculadora científica nos puede ayudar, nos puede servir Ya que cuando no tengamos nuestra calculadora original en la mano o no la tengamos Nuestra Nintendo DSi con la calculadora científica nos puede ayudar a resolver esos problemas matemáticos y esas cosas Así que si quieres descargar estas calculadoras para Nintendo, como muchas veces lo tienes abajo en la descripción Así que es disponible nada más para Nintendo DSi y es compatible con Twilight en el menú Así que, ¿qué pasó con la R4? Bueno, aún no lo he probado ya que ahorita no lo tengo Así que déjenmelo en los comentarios si ustedes tienen R4 y si han probado este programa para R4 Si no les funciona, bueno, haré otro video de calculadora científica que esté compatible con cartucho R4 o Twilight en el menú Así que nada más he probado para Twilight en el menú, así que déjenme en los comentarios si funciona para la R4 Así que bueno, acompáñame a la cámara trasera ya que te voy a mostrar un poco de esta calculadora Sobre algunas funciones y las nuevas funciones que trae ahora esta calculadora científica para Nintendo DSi Así que acompáñame a la cámara trasera Pero antes, quiero que le des un fuerte like si te ha gustado este video Suscríbete y dale a la campanita para que veas otro próximo video en mi canal Así que, ¡vamos! Ok, ya estamos aquí lo que sería haciendo la cámara trasera Y una vez aquí tengo la Nintendo Y esta sería la aplicación que se llama calculadora Así que la vamos a quitar para iniciar Esperamos unos segundos Ok, ya se ha iniciado, así que esperamos Ok, y ya una vez ya estamos en el inicio de la calculadora Como aquí vemos, son todas las funciones que tenemos en la calculadora científica Pero digital Así que ya muchos sabemos que hacen estas funciones Así que bueno, lo que les quería mostrar son estas dos funciones que tenemos aquí Que una es convertido en unidades Y esta es todas las unidades que tenemos aquí Que es la longitud, el área, volumen, temperatura, tiempo, velocidad y entre otras cosas Así que bueno, vamos a probar una de ellas Como sería el tiempo Así que aquí vemos todo Segundos, minutos, horas, días, meses, semanas y año Ok, y entre otras Así que bueno, vamos a probar Para ver si funciona Así que vamos a seleccionar en segundos Así que le damos la flechita de acá Ok, ya la hemos seleccionado Así que vamos a minuto, ok Entonces 60 segundos Sería un minuto Como vemos aquí el resultado Y 60 minutos en segundos Son Ya, aquí me acaba de pelar Seleccionamos Ok Son 3600 segundos, ok Así que está todo perfecto No tiene ningún error Esta calculadora Así que va, excelente Y bueno, esas serían Las funciones que les iba a mostrar Así que espero que te haya gustado este video Como muchos saben Dale un fuerte like Suscríbete Y dale a la campanita Para que veas otro próximo video En mi canal Y déjame en los comentarios Que video que subas Si sea de juegos Aplicaciones O curiosidad de Nintendo DSi Y también Que haré gameplays muy pronto Y vlogs Así que Estén atentos Dale a la campanita Para que estés atento En un próximo video En mi canal Así que Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!